¡Ey! ¿Ya sabes tu talla? Bueno, quédate que hoy te voy a decir cómo lo hagas de una forma rápida y sencilla. ¡Comenzamos! Y para esto solamente vamos a ocupar una cinta métrica cualquiera y la ayuda de nuestro compa Joaquín. ¡Importante! Nuestra talla la vamos a sacar centímetros, dos dedos arriba de la oreja, a media frente y en forma recta, cuidando que nuestra cinta métrica nunca baje por debajo de la nuca, así que lo hacemos de la siguiente manera. Como podemos ver, nuestro amigo Joaquín es 58, en caso de que a ustedes les dé medio número más, les recomiendo siempre pedir una talla arriba, 59. Ahora es momento de probarle un talla 58 a nuestro compa Joaquín. ¡Todo un galanazo! Ahora sí ya sabes cómo sacar tu talla de forma correcta y no hay pretexto para no estrenar. ¡Suscríbete al canal!